Heyy que? Pasad tablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la segunda temporada del modo carrera con el PSG Y vamos a comenzar, estamos aquí en julio como estáis viendo, en el comienzo de esta segunda temporada En la que... espero... espero que vaya mejor Espero, espero que la cosa vaya mejor que en la primera ¿Cuantos títulos los conseguimos en la primera? Pues lo estáis viendo, conseguimos la liga Liga... y ya está Ah no, gané la Copa, sí Copa Nacional, ¿qué Copa Nacional gané? ¿Gané la Supercopa? No, no gané ninguna Copa Por ahí, Copa Nacional, sí Porque gané la Supercopa de Francia Madre mía, bueno, lo estáis viendo ahí Gané la Supercopa de Francia, caímos en octavos de una En ronda dos de la otra Ganamos la Liga y perdimos la final de la Champions Por jugar fuera de casa, porque si la final Hubiese sido en casa, la habríamos ganado Pero, no fue en casa, la perdimos Sin más, no hay mucho más que comentar De eso, y aquí tenemos los objetivos De esta nueva temporada, vamos a echarle un ojo así Rápido, ficha un jugador De la cantera, la misma temporada de la que ha sido ojeado Y por la jugar en cinco partidos Se ficha al menos dos jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto que la valoración media De los jugadores que jueguen en su misma posición Uno ya lo tenemos Que os voy a enseñar ahora quién es, ya muchos sabéis quién es Pero bueno, uno ya lo tenemos, el otro Hay que buscarlo, y no sé yo si lo vamos a encontrar Eh, que tenemos aquí También, un TV en 200 millones de ganancias De camisetas, esto ya lo tenemos Y lo otro que sostén 180 millones En ganancias de medios En un plazo de tres temporadas Llevamos ya un 53% en una única temporada Eso es algo que vamos a conseguir, sí o sí Aquí no nos dice nada Aquí tenemos que ganar el título de liga Y la Copa Nacional Y aquí ganar la Champions Y dentro de tres temporadas En Copa de Campeones, gana la Copa Vale Vale, tengo todavía dos temporadas Para conseguir ese objetivo Pues ya está Eh, con todo esto visto Vais a ver que falta un jugador En el once titular ¿Quién es ese jugador? Es Kilian Kilian Mbappé Jugador Que lo tenemos aquí en el centro de traspasos ¿Vale? Ese es el joven de menos de 20 años Que decía que íbamos a fichar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues realmente Tenemos que Fichar O, bueno, sí Vamos a intentar fichar también a Callegari ¿Vale? Sabéis que nos quedaba poco presupuesto Había tres jugadores que acababan contrato Conseguí renovar en Kunku Y quedaban otros dos Que eran Callegari Y... Y el otro ni me acuerdo ¿Vale? El otro no tenía potencial Ni tenía nada Así que... No voy ni siquiera a recuperarlo Pero a Callegari Sí que me interesa recuperarlo Tiene un potencial de 81 Y aunque no sea mucho Si me lo puedo traer libre Y dentro de una temporada O dos venderlo Pues... Pues eso que nos llevamos ¿No? Así que Callegari Lo tenemos aquí como agente libre Y lo vamos a traer Al equipo Y el otro Pues... Ya lo he dicho Es Mbappé No hay mucho más que decir ¿No? Tiene 19 años El potencial de Mbappé Es... Muy alto Es de 94 ¿No? Creo Creo que es de 94 O algo así Y lo vamos a fichar Sí o sí A ver... Callegari no corre prisa Pero bueno Va a ser una negociación Más rápida que la de Mbappé Así que vamos a... Vamos a traerlo ya a Callegari De vuelta al equipo Eh... Relevancia promesa Sí Vale Es un jugador al que no puedo renovar Y ahora que se ha quedado sin contrato Pues renovamos de cero Digamos ¿No? Eh... Cláusula No, en principio no le vamos a poner cláusula Suel... Joder Me ponéis al héroe recomendado 15.500 Y me está pidiendo 29.000 Vale Vamos a bajarlo a 18 Vale 18 La prima de contrato no se la vamos a tocar Y a ver... No nos convence Eh... No nos convence No nos convence Podrás intentar dentro de una semana Sí, pero dentro de una semana Yo no sé si este jugador va a estar libre Mira Si se quiere ir a otro equipo Que se vaya Adiós Vamos a negociar con Mbappé Y ya que ha llegado Y pues que pase lo que tenga que pasar Tío Eh... Me habría gustado recuperarlo Para el equipo Y venderlo dentro de un tiempo A cederlo esta temporada Cederlo... Eh... Venderlo dentro de un tiempo Como decía Pero si no quiere Pues no quiere Adiós Y ahora tenemos aquí a Kylian Vamos con 80 Vale Su valor es de 58.500 Vamos a empezar por 80 Va a ser más, eh Va a ser más Vale 100.700 Hombre Nos va a salir más barato que al PSG En la vida real, eh También os lo digo La cláusula del futuro de traspaso Me da igual Me da igual Eh... Eso es algo que Nos va a venir bien incluso Porque va a reducir El precio del jugador Vamos a subirlo a 91 Venga No 90... 90 no 91 ¿Aceptan? Pues ya está 91 millones nos va a salir en mape Nos va a salir barato Al PSG en la vida real le ha costado el doble, tío Vale, pues ya lo tenemos aquí Realmente esto no es un fichaje... No es un fichaje 100% Porque es un jugador que ya estaba en el equipo Pero bueno Es un fichaje Es un fichaje Importante lo vamos a poner Sí, vale Perfecto 4 años Si pueden ser 5 Si pueden ser 5 son 5 Vale, bien Eh... ¿Qué más tenemos? Sin cláusula Seguimos Seguimos No queremos cláusula ¿Para qué? Y salario bajo Salario bajo Lo estáis viendo El salario es bajo Para lo que es este jugador Pues ya está Pues Killian Killian vuelve al equipo Vuelve al equipo Después de la cesión de la primera temporada Y... Ya está ¿Qué jugadores hemos perdido? Pues lo que ya he dicho Hemos perdido Callegari Que lo vamos a intentar fichar ahora Si no se puede Bueno, no se puede Y... También hemos perdido A... ¿A quién no hemos perdido? Ah, bueno, sí A... Al jugador este Que no me interesaba Bueno, mierda Es que no sé No sé ni quién era, tío No me acuerdo No me acuerdo de quién es Pero da igual Se le acababa el contrato Y era un jugador sin potencial Y sin nada Que no me interesaba del todo ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Tenemos, tenemos Eh... Nuevos jugadores en el equipo Tenemos nuevos jugadores en plantilla Que no son nuevos jugadores Son jugadores que estaban en el PSG Y que han vuelto de cesión Ha vuelto Kritschowiak Ha vuelto Kurzawa Y ha vuelto más Pero están en el banquillo Ha vuelto Gese Ha vuelto Gonzalo Guedes Sikone, Baebek Eduard creo que también vuelve de cesión Bernede creo que también Y la verdad es que han muerto Bastantes jugadores que La mayoría no sirven La mayoría no sirven Y de hecho Si no me equivoco Eh... Ya están todos puestos en Traspaso O en cesión O en lo que sea Voy a mirarlo Sí Efectivamente Aquí lo estáis viendo Hay jugadores que ya están transferibles Y otros cedibles ¿Vale? Yuri Gese y Baebek En principio quiero que salgan del equipo No son jugadores que me interesen Guedes Sí Gonzalo Guedes me interesa 77 de media 21 años Y un potencial Que ahora mismo no sé cuál es Pero... Si está cedible es porque me interesa ¿Vale? Si está cedible es porque me interesa Yo esto ya lo he estado mirando Eh... Ahora mismo no puedo ver el potencial real Porque el que me sale es el de la actualización Eh... Donde venía de inicio con 77 de media Pero bueno Da igual Es un jugador interesante seguro Eh... Tenemos a Jorgen Nkunku Eduard Scam Sikone Y Bernede También en lista de cedibles Pues ya está Realmente yo no tengo... No tengo interés en fichar a nadie ¿Podemos fichar a alguien? Sí, evidentemente sí Eh... Siempre podemos fichar Y además siendo el PSG Pues... Podemos fichar a... Eh... Lo que queramos realmente Es que... No sé Mmm... Podríamos echarlo en ojo Podríamos echarlo en ojo A algún lateral derecho Por ejemplo Eh... Algún lateral derecho interesante ¿Quién? Es una buena pregunta De hecho estoy mirando aquí Y... Y... No sé qué pasa, tío No No encuentro a los jugadores, tío A ver Eh... Laterales derechos De primer nivel Sabéis vosotros mejor que yo Que hay pocos Eh... Carvajal Bellerín Alves Pero Alves ya ha bajado Tres puntos de media Lo estáis viendo, vaya Es que realmente hay muy pocos Hay muy pocos Pero ahora sí Voy a buscar laterales derechos Y vamos a ver Qué podemos fichar realmente Para esta posición, ¿no? Es que es lo que digo Hay muy poco Eh... Kimmich Kimmich No es un lateral puro Tampoco Pero... Pero es una opción Kimmich es una opción Voy a ordenar por potencial Para saber Odriozola Oye, pues Odriozola Tiene muy buena media Eh... Vale, pues Vamos a mirar Esto es cuestión de ir mirando Odriozola tiene 78 de media 88 de potencial Tiene el potencial más alto De un lateral derecho Eh... Junto con Kimmich Y con Bellerín La cosa es que Odriozola tiene Una media bajita Vale, tiene una media bajita Pero podría Empezar como suplente Y acabar como titular Vale Problema Tenemos a Alves en plantilla Ahora mismo Odriozola No es un jugador Que me haga falta Ahora mismo con Alves Es un jugador Que no me hace falta Y si lo que quiero es Mejorar a Meunier Que es el titular Que tiene 82 Tendría que fichar Uno que desde el principio Tenga ya más media Que... Que señor Meunier Y ese puede ser Kimmich Kimmich Empieza con 83 de media Por aquí, eh Esto es así, tío Efectivamente Tiene 83 de media Kimmich está muy inflado, ¿no? A mí Kimmich Me parece que está inflado Pero bueno Vamos a intentar ficharlo Venga Como he dicho No es un lateral puro Es un poco como... Como Lamb Como Lamb Es que es el sucesor de Lamb Sin duda Pero bueno Vamos a intentar negociar con él Cláusula de 37 Cláusula de 38 millones Ah, pero... Vale No tienen interés No tienen ningún interés En negociar por él Y Odriozola está en el Betis Vale Esto de Odriozola Me ha roto un poco Esto de Odriozola, eh Está en el Betis Bueno, da igual Eh... ¿Tampoco? ¿Tampoco? Eh... A ver... A ver... A ver, a ver, a ver Este jugador tiene 28 de valor Y nos cuesta... Se nos cuesta 40 Si queremos ficharlo ¿Y si negociamos una excesión? Madre mía El Bayern no tiene interés en nada De verdad Es increíble Y si decidimos delegarlo No, no... No cuela Aquí tampoco, ¿no? ¿Y una excesión? ¿Tampoco? Nada Eh... ¿Qué podemos hacer? Pues pagar la cláusula O buscar otras opciones Semedo Lesión Semedo Lateral derecho del Barcelona Y que no puede venir bien, oye ¿Por qué no? Eh... ¿Por qué no nos iba a venir bien Semedo? Eh... Me está sorprendiendo esto, tío Ningún club está dispuesto a negociar Increíble Tengo unos mocos bastante interesantes Y me gustaría... Me gustaría tener papel por aquí cerca A ver, sí No, tengo un papel Sí, bueno Sí Bueno, Semedo Vamos a mirar a Semedo un momento Y... Tío, necesito sonarme los mocos, de verdad Va en serio, ¿eh? Va muy en serio ¿El Barça está dispuesto a negociar? Sí, vale Bueno, pues venga Vamos a negociar por Semedo A ver por cuánto nos puede salir, ¿eh? Que lo mismo sale mejor Kimmich No lo sé No lo sé Vamos a mirarlo Aunque también lo que decía Es lo que... Es lo que decía Que... Kimmich no es lateral puro Semedo, sí Semedo, sí ¿Veinte? Aquí me está poniendo en Show FIFA Que el valor de Semedo es Veinte millones y medio He ofrecido veinte Y... Vale Vale Vamos a avanzar un poco, ¿eh? Creo que vamos a avanzar un poco No Párate Que no he puesto el entrenamiento Bueno, da igual Ya Bueno, no Realmente no da igual Vamos a poner el entrenamiento Y sinceramente no sé quién voy a entrenar, ¿eh? Hombre, habrá jugadores por ahí para poner a entrenar Pero no sé A ver, párate, tío Nada Sin prisa Cuando quieras Vale Creo que nos va a saltar ahora lo del torneo de pretemporada Seguramente Y alguna que otra cosilla más Pero vaya Tampoco es para que tarde tanto, tío Por favor Ya vale, ¿no? Bueno Gracias Y encima nos ha saltado el torneo de pretemporada Increíble Bueno, tenemos ahí a Kylian en el mapeo Que lo habéis visto ya Eh... La presentación ahí Que la verdad es que es una presentación un poco rara Porque es un jugador que la temporada pasada ya estaba en el equipo Pero bueno Eh... ¿Qué ves? Vamos a ponerlo a entrenar ¿A quién más? Gesé me estaba poniendo aquí jugador prometedor Gesé sinceramente yo ahora mismo no Yo, yo, yo ahora mismo no sé qué deciros a Gesé la verdad Pero Yo lo busqué y Gesé Es que tiene un 81 de potencial Es que tampoco es Tiene 81 de potencial y ya tiene 79 de media Algo más mal que hacer, pero Voy a entrenarlo a ver si lo vendo A ver si sube de media y lo vendo más caro Pero Gesé es un jugador que con 81 de potencial Yo creo que es un jugador para salir del equipo Además que ya habéis visto como tengo la formación suplente, tío Que... Tiene mucha más media que la que puede llegar a tener Gesé Vale Eh... Eso es que Gesé es un jugador que me encantaba Me encantaba cuando estaba en Madrid Hasta que se lesionó, tío La lesión esa se cargó la carrera de Gesé completamente Bueno, se la cargó Se la ha cargado Yo a Gesé ya no lo veo remontando, eh Si es que... O sea... Mirad dónde está ahora, ¿no? Está en el Stock City y ni siquiera juega La carrera de Gesé está acabada, la verdad Me acabo de dar cuenta De que este micrófono nuevo Tiene... Tiene el botón para silenciarlo Tiene el botón para silenciarlo Y podría haberlo usado Pero ya es tarde Bueno, vamos a... Seguir Eh... Realmente no hay mucho que ver Eh... Hombre, podemos traer a Borja Podemos traer a Borja Que no es que sea un fechaje importante Pero... Pero... Lo podemos traer A ver, Borja... Borja Mayoral Aquí... Ahí está Venga, 21 años Eh... Vale, lo vamos a añadir ahí Y sinceramente no tengo prisa por ficharlo Vamos a esperar una semana, ¿vale? Vamos a pasar una semana Para poder negociar otra vez por Semedo Y por Callegari Sí, por Callegari también Callegari de momento está sin equipo Vamos a avanzar una semana Hemos empezado el 1, así que el 8 Cumpliremos una semana El día 8 paro Y vemos qué hacer Ya ha llegado el torneo de pretemporada Lo estaba esperando 11 millones y medio Este es el que nos da más premio Una recompensa por ganarlo Así que vamos a elegir este Vale, pues ya está ¿Cuándo tenemos el torneo? ¿Cuándo empieza? Hostia, se empieza el día 8 Está facilando Bueno, no sé si lo sabéis Pero yo dije que en la segunda temporada iba a jugar partidos Me refería a estos partidos De hecho, no sé si voy a jugar un partido o dos Y no sé si va a ser un partido en un episodio y otro partido en otro O los dos partidos en el mismo episodio La verdad es que no sé qué es lo que voy a hacer Puede que juegue dos partidos en el mismo episodio Lo que está claro es que hoy no voy a jugar Porque no me apetece No tengo tiempo Y no me puedo poner a jugar un partido De todas formas, no vamos a llegar A la noción en sí Pero a la Juve no vamos a llegar Así que yo creo que lo que podríamos hacer es Jugar con el equipo titular contra la Juve Y con los suplentes contra el Al-Hilal El Al-Hilal Vaya nombrecito Eh... Sí, sí, es que vaya nombrecito, tío ¿Tú piensas...? No, estoy pensando... ¿Qué es esto? Ah Ah, muy bien Muy bien Muy bien Me parece perfecto Vamos a intentar mantener al curso agua la plantilla, ¿vale? Lo de Kimpenme lo vamos a rechazar Y... Y esto lo vamos a ver ahora Esto vamos a verlo ahora Esto vamos a verlo ahora Porque no me está haciendo ninguna gracia A mí con el Madrid me quitan a Marcelo Y ahora es el Madrid Y que me quitan a Miracurzawa ¿Qué pasa con los laterales izquierdos, tío? ¿Por qué pagan solo las cláusulas de los laterales izquierdos? No lo entiendo A ver Vamos a subirle el sueldo a este hombre Vamos a ofrecerle lo que pida Negociación Contractual A ver A ver A ver Vamos a negociar Vamos a negociar Porque Tenemos Tenemos un problema Importante ¿Está de acuerdo? Sí Vale Años de contrato Cinco ¿Está de acuerdo? Vale Cláusula de rescisión Si la rechazamos ¿Qué pasa? Vale Vale Esto quiere decir Que si firma ahora el nuevo contrato No se va a ir al Madrid Vamos a ponerle 90.000 Y ahí le metemos Medio millón Yo creo que es una buena oferta Vale Yo creo que es una buena oferta Vale Vale Bien Perfecto Renovamos a Kurzawa Ya sin cláusula de rescisión Y nos olvidamos De que el Madrid Nos lo robe ¿Es así o no es así? Quiero confirmarlo Vale Antes de seguir Ya hemos evitado Vale Bien 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 No es que haya No ha rechazado marchas al Madrid Ha firmado Un nuevo contrato conmigo En el que no tiene cláusula de rescisión Bien Vale Hemos mantenido a Kurzawa Esto Esto no sé ¿Por qué no puedo yo hacer esto con Marcelo? No me acuerdo Tío No me acuerdo Tío ¿Por qué no puedo hacer yo esto con Marcelo? En serio No No me acuerdo ¿Por qué fue? A lo mejor estaba ¿Fue porque estaba bogeado el juego? O algo así Puede ser Puede ser Bueno Mea Unier Tenemos aquí a Mea Unier Que Mea Unier Que mea Unier Mea Unier Yo creo que si salía rentable ¿No? 84 El potencial Para ser lateral De hecho Es un buen potencial Tiene ya 82 Y la oferta es bajita La oferta de la Juve es bajita Yo creo que es un jugador Que todavía podemos mantener un poco más en la plantilla Yo creo que Mea Unier Podemos mantenerlo un poco más Alves también Estaba pensando yo Alves se va a retirar o algo Porque La verdad es que podría salir del equipo Tiene pensado a retirarse Me queda un año de contrato Yo creo que Alves No lo vamos a renovar Y al final de temporada Que se vaya Tiene lo mismo 81 Para cuando acabe la temporada Estarán 78 79 Supongo Yo creo que esta puede ser La última temporada de Alves De hecho puede que salga En el mercado de invierno Ya veremos Ya veremos Vamos a seguir avanzando un poco más Vamos a llegar ese día Del partido del Arsenal Vamos a pasar ese partido del Arsenal Y vamos a intentar negociar Por Semedo Y por Callegari No se si Callegari Ya habrá ido a otro equipo O que La verdad No tengo ni idea Tres mensajes Oferta de cesión Por Eduard Esto si vamos a verlo Porque es un jugador Que Está en la lista de cedibles Es un jugador Que quiero que salga Cedido Vale Vamos a ver Omitimos esto Aceptamos un año 29.000 60-40 60-40 ya sabéis Siempre es la misma Tío Ay Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Sí me equivoqué Quería poner 70-30 Pero ha salido mal 60-40 Nos quedamos ahí Sí Sí Vale Bien Pues nada Eduard va a salir cedido Al Brighton Y después tenemos aquí Un par de mensajes Estos jugadores Que quieren jugar Yuri Vas a salir del equipo Yuri Vas a salir del equipo En cualquier momento Así que mejor Callate un poco Eh Problema El problema Lo estáis viendo aquí Hay jugadores Que están en el mundial De hecho hay bastantes Jugadores que están en el mundial Vamos con la suplente Bueno con la suplente Y con algunos reservas Porque Es que no faltan jugadores Ha puesto a Lava de MCD Oye pues no es mala idea No es mala idea Para nada Está Asensio en el banquillo ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Asensio no ha ido con la selección? ¿O que la selección ya ha caído? No lo sé No tengo ni idea Ha marcado Lucas También Ben Arfa Y vuelve a marcar Ben Arfa Y 3-0 Estamos contra el Arsenal Bien Es un buen resultado Bastante bueno Estamos con los suplentes Hay que tener en cuenta Que estamos con suplentes Marca Asensio el cuarto Y lo que digo Vaya estamos con sus suplentes Con algunos reservas El Arsenal pues me imagino que también Pero en igualdad de condiciones De suplentes suplentes Pues hemos ganado nosotros ¿No? Que es algo que Que nos llevamos ¿No? Vale pues Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a terminar con esto ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos negociar con Callegari Supongo El último partido Claro Julio al final ha jugado Me ha pedido jugar Y ha acabado jugando Porque está fuera Curzagua Está fuera Bueno Está fuera Curzagua Y estaba Alba jugando De medio centro defensivo Vale Vamos a ver Callegari Venga Vamos a negociar con Callegari Entre 12.000 Y 19.000 Quiere cobrar ¿Cuánto le he ofrecido Al principio, tío? No sé No sé cuánto le he ofrecido antes 15.500 De salario recomendado La verdad es que no ¿Por qué ha rechazado A este jugador, tío? No lo sé Da igual No quiero añadir cláusula Yo tampoco 29.000 Ah, vale Por esto Por esto Por esto me ha rechazado Porque le he bajado De sueldo Vale Se lo vamos a poner A 28 Esto simplemente Por molestar Porque no sea como él quiera ¿Que no? A ver He dicho que no tengo Que voy a pagar Lo que tú quieras 28.000 Eh, ¿me está vacilando o qué? No Me está vacilando Vale El juego se ha centrado ahí No me ha querido renovar Por un euro Bueno, no me ha querido No me ha querido fichar Mejor dicho Por un euro Increíble Tenemos a Odriozola Que hay que pagar cláusula Tenemos a Kimmich Que hay que pagar cláusula Tenemos a Semedo Que vale más de 20 millones Y tenemos a Borja Que a Borja Lo vamos a fichar Si o si A ver Eh Estoy pensando Estoy pensando Si a Semedo Me han rechazado Completamente Con 20 millones Va a costar más de 24 Que cuesta a Odriozola Seguro Pero es que seguro Ahora bien Odriozola No tiene la media de Semedo Tampoco tiene la de Kimmich Vamos a negociar con Semedo Es que Semedo Lo veo mejor de los tres Quizá Kimmich es mejor Pero es que A Kimmich es lo que digo Yo no lo veo de lateral Es que sinceramente No lo veo de lateral A ver Me han rechazado Completamente 20 millones Vamos con 30 Vamos con 30 A ver qué A ver si están dispuestos A negociar 44.300 Es que me cuesta Más barato Kimmich No me renta No me renta Te pago 37.300 Venga 400 37.400 Te pago Vale 37.400 Y Kimmich era 37.900 Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Vale Con una cantidad ya por Semedo Aceptada por el Barcelona Vale Ya solo nos quedaría negociar Con el jugador Al igual que ocurre Con Kimmich O con Odriozola Dejo en vuestras manos Que jugador de los tres Vamos a fichar para el equipo Y antes de acabar Voy a fichar a Borja Vale Que esto va a ser un fichaje rápido Madrid quiere negociar ¿Puedo pagar la cláusula? No Vamos a negociar Vamos a negociar Tío Que en Madrid Es un club amigo Vale Me ha intentado pagar una cláusula Ha estado feo lo que han hecho Pero al final Pues no No se han salido con la suya Vamos con 8 11.100 11.100 Y un 10% Venga Sí 11.100 Y un 10% Me parece bien Vamos a fichar a Borja Y con esto lo vamos a dejar Vale Bueno a ver si Borja ahora no me rechaza Ya lo que faltaba El episodio va a quedar bastante largo Pero la verdad es que he estado bastante lento Estoy también un poco resfriado Me molestan los mocos Y llevo bastante tiempo sin grabar Y por eso he estado tan lento Tío Lo siento mucho Si no ha sido el episodio Como esperabais Ignoramos cláusula No Vale No Sí Vale Perfecto Como Ostias Que es al lazo Que me va a pegar Borja ¿No? Ostias tío Que me cobra 90.000 Ostias Para un poco ¿No? Vamos a dejar así Joder Me va a cobrar Me va a cobrar bastante Borja Oye Borja Te has pasado un poco ¿Eh Julio? Te has pasado Pues nada Venga Vamos a aceptarle 125 Joder Menudo sablazo Nos acaba de pegar Borja Nos quedamos con 44 millones Que si Cuidado eh Esto ajustándolo En cuanto se queda Esto ajustándolo Se queda Justito Justito Para fichar a Kimmich O alguno de estos También es verdad ¿Vale? Que tiene que salir Gese Tiene que salir Yuri Y tiene que salir ¿Quién más? Tiene que salir uno más Que es Baebek En cuanto salga uno de esos tres jugadores Podremos fijar al lateral derecho para el equipo Además Alves o Meunier Tiene que salir también Si llega un lateral nuevo Son varias operaciones Las que vamos a ver En el siguiente episodio Además De un partido O dos jugando Por fin Voy a jugar Un partido Nada más ¿Vale? Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós